Son los cuatro detenidos atrás de la investigación que desde julio realizaba el Ministerio Público en conjunto a la PBI. Luis Troncoso, Carolina Arce, Enzo Pinto, Luis Padilla, eran miembros de una organización que internaba droga en la zona. Este era el cargamento que dos de ellos traían desde Santiago, cuatro kilos de pasta base de cocaína. Iban a realizar la transacción con otros dos sujetos en el terminal Collao. Ahí fueron detenidos. Las cuatro personas son detenidas en momentos en que hacen la transacción en el terminal de buses de Collao. Viajaban en un bus interprovincial. Procedimiento tras el cual se ingresó al domicilio de uno de ellos en Gualpena y se incautó el resto de la droga. Medio kilo de marihuana, 10 municiones calibre 22 y 6 calibre 9 milímetros. Solo la pasta base tenía en el mercado un avalúo de casi 60 millones de pesos. Que significa más de 59 mil dosis avaluadas en la misma cantidad de millones de pesos. Digo 59 millones de pesos. Los cuatro detenidos quedaron en prisión preventiva y la justicia decretó un plazo de investigación de cuatro meses. Pese a que no constituyen una asociación ilícita, el hecho de que se agruparan para cometer el delito podría significar una agravante. Particularmente el artículo 19 establece la agrupación de delincuentes en relación a las distintas funciones que desempeñaron. Que si bien es cierto, a lo mejor no constituían una asociación ilícita. Si la agravante refería a esto es la agrupación de delincuentes para la comisión del delito de tráfico. Los detenidos fueron formalizados por el delito de tráfico, el cual tiene asignada penas de crimen. Es decir, que comenzarían en los cinco años y un día. Gracias. 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 Gracias.